Hola a todos ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Mi nombre se dice, pues por si no me conocéis Y aquí os dejo mis redes sociales ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy Os traigo un vídeo Súper esperado Muy esperado Que tenéis muchas ganas de ver Y es ¿Qué hay en mi bolso? ¿Qué hay en mi bolso? ¡El trabajo! Lo primerísimo de todo Es comentaros Que faltan Como una especie de mochilita Que es donde yo meto mi comida Porque tengo horario partido Entonces pues Tengo una horita para comer ¿En ella qué hago? Pues comer Como cualquier trabajador de ahí Entonces Bueno, como cualquier trabajador De cualquier lado Porque si tenéis una hora para comer Pues coméis O sea, la mochilita donde tengo la comida No la tenéis Porque lo primero No hay mochilita Lo segundo No hay comida Y entonces A las 7 de la tarde Como comprenderéis Pues no tengo metido en el bolso Así que Os lo enseño todo Sin La mochilita de la comida Empezaré diciendo Que al principio Llevaba El bolso de mango Ese de cuadros Que os enseñé En el vídeo De YouTube Pasado Del juego El de mango Es bastante grande Es como que Al ser de tela Cae mucho Entonces Decidí Pues Llevar este Que es un bolso Del Primark De hace 4 años Este de aquí Negro Básico Y nada Bueno Pues es súper Mega básico No tiene ningún Bolsillo Ni nada O sea Es como Un bolso Así hecho Si ya está Tiene Imán Y nada Los Detallitos Son En doraditos No nos encontramos Nada suelto ¿Por qué? Os lo voy a comentar ¿Vale? En plan En el trabajo Donde yo estoy Es en New Balance Que creo que No lo he dicho Pero bueno Lo digo ya Y la cosa es Que donde yo trabajo Si quieres Subir A la tienda Alguna Cosa Es decir El móvil Las llaves De la taquilla Etcé Tiene que estar Metido En un Neceser Transparente Entonces ¿Qué pasa? Pues que tengo En un neceser Lo que viene siendo Neceser O sea Es decir Desodorante Tiritas Etcétera Que ese neceser Es normal Que ahora os lo enseño Y todo lo demás Lo tengo en un neceser Transparente Que es el que me subo A tienda ¿Qué pasa? Que cuando Es señora de descanso Y termino de comer En la propia taquilla Yo voy con mi neceser Transparente Pido la comida Porque la tienen guardada En una nevera Y pues nada Cuando me la dan Termino de comer Etcétera Esa comida Esa tartera Y tal Tengo que Meterla en la taquilla Porque no la puedo Subir a tienda Entonces Ya nos encontramos Por dos neceseres El transparente Que por cierto Es de abuela Y es horroroso Y este que es de mango Que la verdad Que es precioso Me lo he metido Aquí en la boca Y este de aquí Que es precioso Que es de mango Pero que no me ha dejado Subir Lo siento No le puedo hacer nada Voy fea A trabajar Lo siento Es que es de abuela Lo compro de mi madre En el chino A la de mi casa Y Me explicaré estos detallitos Pero es que Lo siento Lo que es fuera del bolso ¿Qué llevo? Lo que es fuera de los neceseres Pero dentro del bolso ¿Qué llevo? Pues mirad Llevo una mascarilla de repuesto Tipo una mascarilla así Pues por si acaso Así de algo rápido Y ya está Llevo también El abanico Para dar más segurecito Ole, ole, ole Entonces Es un poco Pues por el tema del autobús Etcétera Se hace muchísimo calor Porque ahora en verano Te asfixias Ala Hacer así un poquito Para la señora Que tienes al lado Para que no se te mola de calor No sé Oye Nos ayudamos todos con todos Así que nada Pues no me cuesta nada Llevar este Abanico Y pues lo llevo Ya está También llevo la botella de agua Esta botella de agua Yo me la subo a tienda ¿Vale? O sea yo a tienda Subo esto y la botella de agua Porque La verdad Que la puedo tener en el almacén Y cuando me apetece beber agua Pues oye Pues bebo agua Porque es que hace muchísimo calor Yo lo que hago Antes de irme a trabajar Es que la meto en el congelador La meto una hora Antes del congelador Y qué pasa Que cuando Pues me viene el autobús Tal no sé No sé cuánto está ¿Qué hago? Me la pego entera Porque de verdad Que me la pego entera Y a la hora de la comida Al lado tenemos una máquina Donde te venden agua Entonces yo siempre lo que hago No te aguas en el agua No te aguas en el vaso de agua Bébetelo Así que es esta Y puedes quitarle El este En plan Yo no se lo quito Porque ya no sé Es como un poco de protección Y tal Pero se lo puedes quitar Así que es esta Me encanta El neceser Este es el neceser Es muy básico Es de mango La verdad es que me lo compré el otro día Porque yo llevaba otro Y no me gustaba Porque era muy grande Para todo lo que llevaba Y me ocupaba demasiado Entonces decidí comprarme este Que creo que me costaron 3 euros Y oye Está súper bien Es así Súper guay Es un verde pastel Y tiene esta corredita de aquí Y tienes todo Lo primero que llevo Es esta crema de manos Que oye Pues depende el día Pues Entonces así en las manitas Y ya está La verdad No la utilizo mucho Pero huele verdaderamente bien Ay, ay, ay Que se me cae todo Si de dónde se me va a quedar el tapón Huele súper bien Desodorante Yo utilizo este de Billy De duración de 48 horas Sensitive y sin perfume Pero vamos La marca Billy Perfecta Luego pastillitas, ¿vale? Esta es Nada, pues un enatium y tal Y también llevo pastillas de alergia Porque yo soy alérgica A algunos alimentos Entonces siempre llevo una pastilla Por si acaso Luego llevo estas de aquí Que estas de aquí Son unas pastillas que me recomendó Mi fisio Porque yo tengo mucha ansiedad Entonces bueno Pues me las recomendó Para alguna emergencia Que yo tuviese una taquilla de ansiedad Etcétera Y me las tomaba Y ya está Nunca las he utilizado Siempre las llevo Porque me dan como seguridad Pero nunca las he utilizado Y espero no utilizarlas nunca Y... Pero son de estas naturales O sea, no tienen químicos Ni nada Y pues nada Pues es un poco Pues por seguridad Luego llevo una bolsa de la compra No sé En plan Siempre me gusta llevar una bolsa Luego llevo tiritas La niña de las tiritas En mi anterior trabajo en mango Me tuve que comprar estas de aquí Porque son apósitos No sé qué Para cuando puedes bañarte en el agua Que no se te caiga la tirita Un mojón O sea, a mí trabajando Se me caen Nada Me soplaron dos pavos Pero bueno Y nada Bueno, pues tiene así una cajita muy mona Entonces Yo aquí que he hecho Pues he metido Esas tiritas Que me estafaron Y pues con otras Que yo he tenido por casa Y así las tengo todas aquí Metiditas en el cajoncito este Y hala Oye, que a lo mejor a la gente Le viene bien ¿Vale? No os digo que nada A lo mejor os viene muy bien Son así como de gel Está muy guay Pero a mí me vienen como el culo Seguimos tampones Y Farbslips Una De estas para Las gafitas Que siempre llevo las gafas Muy sutis Luego llevamos Un pintalabios Así pues para ponerte Un poquito más mona Un rimer También pues para ponerte Pues así un poquito más mona Es decir, cuando tenéis alergia Y estáis como súper congestionados Esto es un vicio Porque tú esto lo haces así Es un Inalbix Es como Haces así Y uff Te abre Todos poros Hueles Hasta lo que no tienes que oler O sea Uy Increíble Mano de santo Yo siempre lo llevo en el estuche del instituto Y ahora pues lo llevo aquí Esta de aquí es como mi vaselina de confianza Que es esta que podéis ver aquí Es de la marca Vaseline Yo me la compro en Primaprix Porque está súper bien de precio Me cuesta un euro Creo que es Y es marca Vaseline O sea Tengo como tres botes Una gomita del pelo Que yo siempre llevo La verdad es que tendría que meter también Cepillo y pasta de dientes Porque Yo antes claro No comía En el trabajo Entonces bueno Pues no tal Y ahora que estoy comiendo En el trabajo Pues debería llevarme Para no sé Ser un poco higiénica A los clientes que vengan No sé Digo yo Y nada Bueno pues este neceser Está súper chulo Aquí tiene como un huequito ¿Vale? Luego este es así como el más grande Y aquí tiene esto Pues para poner como tarjetitas O lo que queráis No sé Ahí no pongo nada Este es el neceser Vacío Y ahora En mi neceser Que me acompaña siempre Por cierto aquí también iría El móvil ¿Vale? Pero bueno Ahora no estoy grabando con él Que dentro de poquito Ya no grabaré con el móvil Grabaré con mi nueva cámara Que me tiene que llegar Y bueno pues nada Pues os voy a enseñar Lo que llevo aquí dentro Más tiritas Que a mí siempre me hacen Rozadura los zapatos ¿Vale? Siempre Las zapatillas Los zapatos Lo que sea Siempre me hacen rozadura Así que Hay que prevenir Por si acaso Páñemelos Siempre Porque seguramente Que vayas al baño Y que te encuentres Sin papel ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Esto Esto O Los moquetes O cualquier cosa Con otra mascarilla Porque yo en mi trabajo No No Te obligan a llevar mascarilla Ni nada Pero oye mira Estamos tan acostumbrados A llevar mascarilla Etcétera Madre mía Que rara me veo con la mascarilla Ahora Estamos tan acostumbrados Ahora A llevar mascarilla Etcétera 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 Que oye mira Pues yo llevo siempre Alguna Por si acaso Y ya está Aunque por cierto En el autobús Tengo que llevarla Así que Tengo que llevar una Por lo menos Siempre Luego llevo Mi monedero Mi carterita Esta es mi carterita De siempre Que por cierto Esto es de mango De la marca De la colección violeta Y nada Bueno pues llevo Mis cositas Y aquí Pues mis dineros Por cierto ¿Dónde llevo el bono? Mi gente He perdido el bono Tengo que buscarlo Y el bono Pero ahora mismo Por favor Chicles Chicles Mi salvación Por cierto Me queda solo uno Y no los encuentro Por ningún lado Son mentos De toda la vida Full fruit Me queda uno Y no los encuentro Por ningún lado Creo que los venden En el carter food Voy a ir directito Al carter food Porque no tengo Otro cacao Por supuesto Cacao siempre Hay que tener siempre Los labios Muy hidratados Siempre Los airpods Porque claro Estoy escuchando Musiquita A la ida A la vuelta Durante Y mientras tanto Airpods Siempre Yo siempre llevo Los casquitos Me los pongo Y hala Y ya estaría Luego Mis llaves de casa Que diréis Alicia Para que te llevas Todo esto a la tienda También tenéis razón Pero es que me da mucha cosa Llevarlo suelto En el bolso Porque como todo lo demás Van neceseres Me da como cosa Llevarlo suelto Entonces pues Llevo así Y ya está La verdad es que me encanta Enseñaros mis llaves Porque son super monis Y esta gotita Que me encanta Es preciosa Y le damos Llevo este lacito de aquí Que es por lo del día de la mujer Que mis titutos Pusieron lazos Y yo me lo puse aquí Y este ángel de aquí Que bueno Es un llavero Que mi madre me regaló Que da un poco de cargueta Porque mi madre me puso El amor entre una madre Y su hijo Es para siempre Y está un niño Y un ángel No sé que me quiere decir Tenemos El cargador Porque siempre Que llevas el cargador Por si acaso Te quedas sin batería Ni nada Que yo no soy una persona Nada despistada En cuestión a la batería Pero oye Si salgo del trabajo Con un 40 de batería Que oye Que es bastante Vale Pero oye tal Pues mira Lo cargo un poquito antes Y ya está Y me quedaría ya Lo que es la identificación De New Balance Alito Hospital Que yo siempre llevo aquí colgada Llevo aquí siempre conmigo colgada Y yo la llevo con un boli Que eso Y luego me queda El eurito Para la taquilla Porque la taquilla Es de uso diario Entonces que pasa Pues que yo meto el eurito Y así Entonces pues ya lo llevo suelto Y mi colonia de Zara Que es la Gardenia Que me la compré el otro día La colonia es así Es que la quería más grande Pero más grande Ocupaba mucho Hueles bien Ocupa poco Increíble Así ha quedado el neceser No tengo nada más en el bolso Que espero que os haya gustado mucho Que le deis me gusta Que os suscribáis Que me sigáis en las redes sociales Y nada más Que os mando un besazo enorme Y hasta el próximo vídeo